¡Hola! Cuadernos de Pitágoras, hoy es día 21 de diciembre, vamos a actualizar un poco los datos que hace tiempo que no subimos vídeos, de hecho este será seguramente el último Cuadernos de Pitágoras porque no sirve de nada, estamos ya cansados de avisar de las olas y de lo que está pasando, al final siempre quedamos en los mismos errores. No se ha pasado en verano, con la segunda ola, no se ha pasado con los puentes por ejemplo de la constitución o incluso el 9 de octubre en la comunidad valenciana, no aprendemos de la experiencia, no aprendemos de la información, así que solo nos queda confiar en la vacuna y confiar en que la navidad no va a ser un desastre. Antes de nada, voy a matar al pobre Pitágoras aquí, Pitágoras, lo siento, que pone nervioso a la gente. Y vamos a hablar de cómo está la curva, algún dato actual y un poco de promoción al final. Por cierto, si queréis apoyarme el canal y si queréis invitarme un café, una pizza, una croqueta, yo soy muy favorable a estas cosas, os aviso aquí en Tipi, en mi página de Tipi, mirad, lo pongo aquí, en Tipi, aquí podéis apoyar el canal siempre que queráis, podéis apoyar de forma mensual, de forma puntual, con dos, con tres, de forma irracional, siempre podéis apoyar el canal. Así que vamos a ir a los datos y yo os agradezco cualquier apoyo y si no, también os lo agradezco. Lo importante es estar en situación ahora mismo prudente, cuerda, dentro de tanta irracionalidad y por lo menos saber que quedan meses y que tenemos que estar fuertes en estos últimos meses. Lo primero, adiós al modelo predictivo. Estábamos aquí, incluso ya dijimos que la curva bajaba, es decir, los datos reales de incidencia acumulada estaban bajando por el debajo, es decir, más rápido de lo que se esperaba según los modelos predictivos que aprendimos en la primera ola con los modelos de fallecimientos. Y aquí empezamos a entrar en ese intervalo de confianza, que no es un intervalo de confianza, pero en ese margen de modelos predictivos, en ese umbral, y aquí, a partir del 7, que ya es cuando empieza a notarse el puente, es decir, fue el puente del 7 de diciembre, y a partir de 4, 5, 10, empieza a notarse esos nuevos contagios, ese repunte, empieza a notarse ahí. Estamos aquí, 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 4, 10, aquí, 11, 12, vemos claramente como esto, lo que yo llamo el efecto del puente de la constitución, del Black Friday, llamadlo como queráis, pero pues lo hemos hecho mal y ahí estamos. Si hacemos una pequeña predicción con qué será Navidad, pues vemos que no va a ser una ola súper fuerte, porque tampoco ha sido un repunte brutal como lo que vivimos aquí, en la época de octubre, que no paramos de crecer desde julio, os recuerdo bien, esta ola que yo la llamé segunda y esta tercera, bueno, pues esto nunca dejó de crecer, aquí hubo un pequeño bajón, pero ahora estamos creciendo un poquito más lentos de lo que ocurrió a final de octubre y en noviembre. Bueno, estaríamos en una incidencia acumulada de 250 aproximadamente en Nochebuena, Nochevieja, estamos ahí, 2,5 personas de cada mil estarán contagiadas. Y esto ya, os enseño aquí el vídeo de lo que hablamos de las reuniones familiares, de cómo, qué probabilidad habría de tener un contagiado, al menos un contagiado, en una reunión familiar. Por favor, esta Navidad es totalmente diferente a ninguna, no podemos pensar en una Navidad salvable, así que esto es nuestro escenario. Y tenemos que ser prudentes con este escenario. Ahora, me pongo otra vez en pantalla completa y voy terminando el mensaje. Un mensaje que he escuchado hoy es lo de la cepa, la nueva cepa del virus, el SARS-CoV-2 ha mutado y está en Inglaterra. A ver, mutaciones es normal que haya. Las mutaciones es algo improbable, pero con tanta reproducción de un virus, el virus se reproduce tanto, 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 que lo improbable se vuelve una realidad cada dos por tres. Aunque sea una mutación de una de cada millón, pues claro, claro que se reproduce millones y millones de veces, al final hay mutaciones. Muchas de ellas no son ni ventajosas ni desventajosas o ni beneficiosas. Muchas de ellas desaparecen y otras aparecen ahí pero no tienen una incidencia clara en nada. Esta nueva cepa sí que dicen que aumenta la probabilidad de contagio en un 70%. Y han preguntado, ¿eso quiere decir que si ahora mismo estamos a 100 de incidencia acumulada, estaremos a 700? Es decir, ¿70% para arriba? A ver, habla de la probabilidad de contagio. La probabilidad de contagio depende del entorno, depende de las circunstancias de los escenarios. Podemos tener una probabilidad de contagio u otra. Con mascarillas se reduce y con distancia se reduce y es lo que tenemos que seguir. Bajar la probabilidad de contagio en cualquier escenario. En la panadería, al pasear, cuando vayamos a coger un transporte público que tenemos que evitar. Pero si lo cogemos, pues mantener ese tipo de situaciones que bajan la probabilidad. Pero ahora sí, va a aumentar la probabilidad de aquí a unos meses que ya esperemos que tengamos la vacuna, ¿vale? Y eso no quiere decir que la vacuna ya no sea efectiva ante esta cepa, eso es otra cosa. La probabilidad sube un 70%. Quiere decir esto, vamos a poner aquí la calculadora. Un 70% quiere decir que si antes había un 50% de probabilidad de contagio, porque estás en una cena sin mascarilla, hablando, gritando, y la probabilidad es de uno de cada dos veces te contagias de ese positivo, de esa persona positiva, pues si es 50%, aumenta el 70%, quiere decir que tendrías entonces un 85%. Ya está. Es alto, sí, pero ya está. No nos compliquemos la cabeza con más cosas de estas. Bueno, ya está. Voy a hacer ahora un poco de spam, promoción. Tengo aquí dos nuevas revistas de principios. Una que habla de la ciencia, científicos con discapacidad, y otra habla de la ciencia de la discapacidad. Una revista muy bonita, yo he publicado, por supuesto, la recomiendo por eso. No, la recomiendo siempre, eh. Que no me conozca, no se lo cree, pero sí. Yo soy una persona muy altruista. Mi caos. No hay quien no se entienda, esta es mía, ¿vale? Mira qué bonita. Ilustraciones, ciencia y arte, como nunca unidos, y huele a nuevo. Principia, temporada 6, episodio 2, y ya con esto, pues ya está. Solamente 6 minutitos, bueno, esto rapidito, ligerito, para digerir así de lunes. Hoy es un día palíndromo, que no lo he dicho, capicúa. 2, 1, 1, 2. Esto ocurre en enero, en febrero, en marzo, y ya no ocurre hasta octubre, noviembre, diciembre. Hay 6 días capicúas en todo el año. Está el 10 de enero, está el 20 de febrero, el 30 de marzo, después ya nos vamos al 1 de octubre, el 11 del 11, y 21 de diciembre. Enhorabuena a celebrarlo, pero con prudencia. Seguimos por inducción en A1, no sé cuándo volveremos, ¿vale? Pero hablaremos de otras cosas ya. A disfrutar. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Cada momento.